Buenas tardes de Jueves Santo Pues aquí estamos, un día Un día de Jueves Santo brutal Esta mañana se pinchó la BKV Tenía que hacer un montón de historias Ayer, tuve todo el día a tarea, a tarea Hasta por la noche sin terminar un montón de cosas que tenía que hacer Y ahora pues para aquí comiendo el ganado, vamos que ya vamos para abajo Hoy encierro un poco más pronto que hay fiestas y está lloviendo Una niebla, no se ve casi nada Este invierno, vamos este invierno ha sido seco Pero la primavera viene lloviendo Pero lloviendo todos los días Y nada, decirle que a estos que A estos politicuchos que nos mangonean Todo esto de la ganadería, al ministro A los consejeros de agricultura y ganadería A los ecologistas y a los animalistas Decido que mirad donde estamos todos los días del año los ganaderos Y luego los productos Si los podéis llevar gratis, los lleváis Y si no, regalados Las subvenciones es un engaño a pastores Que no las queremos nadie, nadie quiere subvenciones Que queremos que los productos valgan como tienen que valer Sabéis, que es una vergüenza Los riquinos ahí Pero que os penséis que es la ganadería La ganadería hay que estar todo el año cuidándole detrás de ella Todos los días del año No, hacemos como los ecologistas En el piso con el ordenador Chachachá, vamos a hacer una batalla bélica Vamos a socorrer un animal perdido Venga ya Ahora después de esta crisis Que nos va a poner a cada uno en su lugar A todos estos animalistas y a todos estos ecologistas Los tenemos que eliminar de este país Que están sobrando Son el cáncer de la ganadería y la agricultura Los ecologistas y los animalistas No, es que leyes, bobajas y tontas Toda la vida hemos estado nosotros Todos nuestros antepasados con la ganadería Y no hemos necesitado que nos venga a mangonear nadie Nada más hay que mangoneros en este país A ver si yo me estoy echado en casa O yo, ningún ganadero se está echado en casa hoy Ninguno Todos con el ganado, aunque nieve y truene ¿Qué os pensáis? Que aquí estamos en agua Yo es que me río, porque como llevo toda la vida en el campo Yo esto lo llevo como si fuera a la playa Porque aparte es que me gusta Pero vamos, que esto no es aguja No es que esto es un mundo aquí de multicolor O sea, aquí todo el día cayéndote agua en las costillas Y frío y aire Y un día y otro día y el verano Esto es cuando sabe uno y ama la ganadería Joder, me voy a meter un rato en esta cueva Que pase el agua Y ya serán las 5 de la tarde Y ya veremos lo que hacemos luego Que no se ve Ni jarrán, pero se ve ¡Ay, Dios, qué ruina! Más grande tenemos Mirad No se ven ni las cabras ¡Ay, Dios, qué ruina! ¡Gracias!